negociando con el Fondo Monetario, pero primero hoy la política con Sergio Massa en el Congreso. Buenas noches Sergio, ¿cómo estás? Alejandro Bercovich acá. Hola, ¿qué tal Alejandro? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. La sonrisa moderada para haber sido campeón hace dos semanas y ahora reelecto esta tarde, ¿no? Ahí va. No, bueno, en realidad fue un día largo y venimos de dos semanas largas, pero sí, un día importante para la Cámara, en lo personal obviamente para mí y para el Frente de Todos y para el Gobierno, el revalidar como primera minoría, seguir conduciendo la Cámara de Diputados de la Nación, por unanimidad en los bloques, en las votaciones afirmativas, realmente contento, pero bueno, entendiendo que es una responsabilidad y que esa responsabilidad tiene que ver con ayudar a consolidar la agenda que para el 2022 tenemos como gobierno, tenemos como país y que de alguna manera involucra mucho al Congreso. Una de las diputadas que juró hoy, cuyo juramento tomaste como presidente, es María Eugenia Vidal. ¿Llegaron a conversar así en algún pasillo sobre su intención declarada de desplazarte, lo que dijo durante la campaña? No, obviamente la saludé, la felicité, le di la bienvenida, me parece que en todo caso fue parte de la campaña, quedó atrás y obviamente para el Gobierno y para nosotros como bloque era una preocupación, entendiendo que necesitamos un Congreso comprometido con impulsar las leyes que el Gobierno, que el Presidente están pensando para que en el 2022 tengamos un año de crecimiento para la Argentina. Yo, digamos, no hago cuestiones personales de la política o de las declaraciones políticas, creo que mi rol tiene que ser el de la templanza, la paciencia y de alguna manera también tener la capacidad de perdonar a aquellos que por ahí en campaña se equivocan y dicen cosas que no corresponden. ¿Se va a poder hablar con esta oposición que llevó adelante la campaña como la llevó y que dijo en algunos casos de manera muy explícita, por ejemplo en Juntos por el Cambio y no en los extremos ni en los márgenes de Juntos por el Cambio, sino en el centro, dijo, con el kirchnerismo no se habla. Me refiero concretamente a Horacio Rodríguez Larreta, que además es amigo tuyo. A ver, yo entiendo y lo dije cuando planteamos que después de la elección íbamos a llamar al diálogo. Hoy reiteré que nuestra decisión como Gobierno es que el año que viene trabajemos junto a la oposición un grupo de políticas de Estado, 5 o 10 con una agenda común, compartida, con iniciativas compartidas. A veces dicen cosas en público, pero se dan otras situaciones en privado. Vos y todos saben que la gran mayoría de los dirigentes de la oposición, por una cuestión hasta de convivencia en el trabajo cotidiano, dialogan con nosotros, dialogan conmigo. Yo en ese sentido a veces entiendo las cosas que tienen que decir en campaña o para cuidar su electorado, pero en el mano a mano, en la charla franca, aspiro a que entiendan que la Argentina hoy necesita responsabilidad, responsabilidad de todos, porque además estamos frente a una enorme oportunidad. Yo no quiero dejar de plantear, Berco, que Argentina para el 2022 tiene una enorme oportunidad, pero tiene desafíos que recorrer en los próximos meses que van a requerir de un gobierno con mucha iniciativa y de una oposición con mucha responsabilidad. Ahora vamos al tema de si es una oportunidad o una crisis lo que tenemos por delante, porque quiero hablar del Fondo Monetario, pero un par de cositas antes vinculadas a lo político estrictamente a lo institucional, a lo de representación. Hay una discusión que transitan tanto opositores como oficialistas en torno a si los intendentes pueden ser re-reelectos. Este fin de semana vos sentaste posición y dijiste que no vas a acompañar el cambio de la ley que propuso otro miembro del Frente de Todos en la legislatura bonaerense justamente para volver a habilitar esa re-reelección. ¿Por qué no lo vas a acompañar? Porque somos los autores de la ley que limita los mandatos, porque estamos absolutamente convencidos de que es buena la alternancia, el gobernador tiene dos mandatos, el presidente tiene dos mandatos, y es bueno que en todo caso en el menor estamento de la democracia, que son los municipios, se reitere la conducta que se da con el presidente y con el gobernador. Yo tiendo a coincidir, pero no parece pensar lo mismo la mayoría de los intendentes de tu coalición, que es el Frente de Todos. ¿Qué están tratando de...? Es un tema que lo plantee en charlas con ellos, mano a mano, públicamente. La ley es una iniciativa del Frente Renovador en la legislatura bonaerense, que después fue acompañada por el entonces bloque de Cambiemos, que fue promulgada por la gobernadora Vidal, y es una posición pública, no pretendo que eso sea ni motivo de debate, yo respeto a veces posiciones distintas dentro de la coalición, y obviamente que lo que me parece lo más sano es que seamos genuinos y francos a la hora de plantear cuáles son aquellos temas en los que no tenemos coincidencia. Lo hablé con el presidente, lo hablé con el gobernador, lo hablé con la gran mayoría de los intendentes, saben lo que pienso, así que no es ni un motivo de debate, ni una cuestión para nosotros de discusión fuerte dentro de la coalición. Lo que hicieron, por ejemplo, Martínez Aurralde, que asumió en el gabinete bonaerense, Leonardo Nardini, que también es el gabinete bonaerense, ahora Ariel Sujarchuk, de Escobar, que asumió en la Nación, ¿qué es? ¿Una avivada, un intento de sortear esto? ¿Una movida para que no haya reelección pero haya igual? No, 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 se vieron en momentos distintos, algunos fueron convocados por el gobernador, otros fueron convocados por el presidente. Reconozcamos también que si hay un mostrador que capacita mucho en gestión, precisamente es el primer mostrador de la democracia, que son los municipios, fíjate el trabajo de Ferraresi, o el trabajo de Gustavo Arrieta en Vialidad, para poner ejemplos concretos de intendentes que tienen, o de ex intendentes que tienen capacidad de gestión, o de Alexis Guerrera como Ministro de Transporte. Yo creo que los municipios te forman y además te construyen como dirigente en la diversidad, porque tenés que trabajar en los temas micro de la gente y en los temas macro. Pero, digamos, de la misma manera que gobernador y presidente tienen un límite de mandatos, está bueno que tengamos alternancia, renovación, que generemos nuevos cuadros y que formemos a partir del trabajo que se da en los municipios. No, pero por eso digo, ese límite está, lo que pasa que ellos como antes del 10 de diciembre dejan la intendencia, entonces hacen menos de medio mandato y podrían acceder a la reelección igual, aunque se lo prohíba la ley, digamos. Eso no está claro, me parece que en todo caso puntualmente esa situación la deberá decidir la justicia, pero en todo caso yo lo que te diría es valoro mucho a aquellos intendentes que por ahí, digamos, dejan el trabajo día a día con sus vecinos, que muchas veces en la habitualidad y en el tiempo se torna casi en una gimnasia, no digo cómoda, pero sí de habitualidad o de cercanía hasta de tu casa y de tu familia para poner el cuerpo para acompañar al presidente, al gobernador, me parece muy valioso eso. Bueno, ahí en el Congreso se va a tener que discutir la gran cuestión que está sobre la mesa de la política y afectando nuestros bolsillos. Hay un montón de gente que lo está mirando, que está preocupada por los precios, por el dólar, vamos a hablar de esto, pero todo esto parece condicionado por la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Primero, ¿por qué todavía no se expresó del todo claramente al respecto el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, que sé que suelen hablar y suelen discutir estos temas más estratégicos, ustedes dos en privado? Mirá, a mí me parece que hay como todo un morbo por tratar de ver qué dice uno, qué dice el otro. Acá hoy hay un gobierno, que es un gobierno de coalición, hay un presidente, que es el presidente de todos los argentinos, electo por cuatro años, que tiene la responsabilidad y la titánica tarea hoy de renegociar una deuda monstruosa y una deuda, además, desde el punto de vista de la sustentabilidad técnica, de dudosa legitimidad técnica, que de alguna manera heredó este gobierno en conjunto con una deuda con bonistas que el año pasado el gobierno en plena pandemia tuvo que renegociar. Y todos nosotros, los integrantes del Frente de Todos, lo que hicimos fue depositar en el presidente, en el ministro de Economía, en el equipo que lleva adelante la negociación, la confianza, porque entendemos que nuestra responsabilidad es resolver, bien resolver, mirando la Argentina, mirando nuestro crecimiento, mirando nuestro desarrollo, un tema que tal vez es una de las mochilas más grandes de la herencia de Macri, que es una deuda tomada a tontas y a locas, que condiciona el futuro de la Argentina y que los argentinos queremos resolver, pero queremos resolver desde la lógica de pagar creciendo. Y entonces, me parece que en lugar de especular o de pedirle a cada uno de nosotros una afirmación, lo que tenemos que hacer es darle la tranquilidad y la responsabilidad al presidente y al ministro de Economía de que tienen todo nuestro respaldo, que lo tienen, para poder llevar adelante la mejor negociación para la Argentina. ¿El respaldo tuyo lo tienen? ¿El de Cristina Fernández de Kirchner también lo tienen para vos? Bueno, creo que cuando en la última carta, Cristina plantea que si hay algo que caracterizó a las gestiones, tanto de ella como de Néstor, fue hacerse cargo de deuda de otros y no permitir nunca que Argentina caiga en default, me parece que fue más que clara, así que el desafío ahora es si el de construir el mejor acuerdo para que la Argentina y los argentinos no sientan que esa mochila que dejó el gobierno de Macri en la espalda de los argentinos se torna en una montaña por delante difícil de superar para poder crecer y además perjudica el día a día de los argentinos. También dijo que puede ser un desastre este acuerdo, ¿no? También escribió eso en la carta, que puede ser una calamidad. No, no, la carta no dice eso, no. Que puede serlo. Dice que una mala negociación podría ser una calamidad para la Argentina. Pero además, te vuelvo a repetir, todos nosotros, y lo digo con la tranquilidad de haber participado no de reuniones públicas, sino de charlas en privado, todos nosotros estamos convencidos que hay que buscar el mejor acuerdo para la Argentina y que ese mejor acuerdo es un acuerdo que nos permita tener tiempo, tener la posibilidad de crecer, de cambiar la ecuación económica de la Argentina porque, mirá, esto de los ciclos que reaparecen de endeudamiento y crisis tiene que ver con una ecuación no resuelta de la Argentina. Argentina exporta un promedio 400 dólares de la tonelada e importa un promedio 1.300 dólares de la tonelada. Si nosotros no equilibramos esa cuenta poniéndole un segundo piso y valor agregado a las exportaciones del campo, poniéndole un segundo piso y valor agregado a las exportaciones mineras o a las exportaciones asociadas a hidrocarburos, estos ciclos de deuda van a ser recurrentes. La Argentina tiene que discutir un proyecto de desarrollo industrial y de desarrollo federal y ese proyecto de desarrollo es con valor agregado. Las exportaciones de Argentina en materia de conocimiento, en materia de ciencia, en materia de valor agregado a nuestros productos primarios, hay una cuenta, Averco, que yo la repito mucho y no por repetida no deja de ser una expresión gráfica de hacia dónde tenemos que encaminar la Argentina. Cuando exportamos una tonelada de trigo exportamos 200, 230 dólares, cuando exportamos una tonelada de harina exportamos 400, 450 dólares y cuando exportamos una tonelada de fideos exportamos 1.100, 1.300 dólares. Pero además con el trigo exportás un empleo y medio, con la harina exportás 3 empleos y con los fideos exportás 11 empleos. Esa cadena de valor es la que nos tenemos que animar a construir los argentinos y me parece que además es el desafío que plantea, que ha planteado el presidente, porque tiene que ver con además la recuperación del camino del trabajo como camino de recuperación de la Argentina. Yo la verdad que podría entender si ustedes dijeran, bueno, no podemos zafar, nos bloquean, nos ataca, no sé, el ejército de los Estados Unidos, los marines desembarcan. Lo podría entender eso más, que consideren que puede haber desarrollo de este tipo como el que describís vos, que yo también deseo que ocurra, de la mano de un acuerdo con el FMI. Me acuerdo, mirá, de un momento, no sé si estabas vos, pero sí estaba el Vasco de Mendigua, creo que sí, cuando fue el acuerdo con Macri, que vinieron los delegados del fondo, tuvieron una reunión con ustedes como miembros de la oposición. Y no me acuerdo si era Trevor Alleyne o Julie Kozak, que les dijo, este no es un plan de crecimiento, es un plan de estabilización. Cuando uno mira los programas disponibles que tiene el fondo en su página, lee el convenio constitutivo, los estatutos, lo que ve siempre es eso. No hay nada en los acuerdos con el FMI que digan lo que vos acabas de decir de cambiar la matriz productiva, todo lo contrario. Se ocupan de que los países exporten, devalúen y tengan la mayor cantidad de reservas posibles para pagar la deuda de vuelta. ¿Por qué sería distinto esta vez? Mirá, en esa reunión yo estuve. Además, no solamente estuve, sino que hice público que tal como estaba cerrado ese acuerdo, tal como estaban constituidos los vencimientos, iba a ser imposible que Argentina cumpliera. Y que le estaban prestando al gobierno plata que Argentina en esas condiciones no iba a poder devolver. ¿Cosa que ocurrió? Y claramente, claro, claro, exactamente, estaba Piñanelli acompañándome, estaba Marco Labaña, estaba el Vasco de Mendiguren, y claramente la tranquilidad que nosotros tenemos es que Argentina tiene una posición tomada respecto de la búsqueda de un recorrido que tenga que ver con el crecimiento económico, que tenga que ver con, digamos, el superávit comercial, que tenga que ver con la acumulación de reservas, pero sobre todas las cosas para tener una moneda fuerte y crédito para la gente, que tenga que ver con una posibilidad de desarrollo a partir de la inversión pública. A mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, tanto analista económico no ponga sobre la mesa que este año casi vamos a llegar a dos puntos de inversión pública que han significado una recuperación enorme de la industria de construcción, que el presupuesto del año que viene tiene, por un lado, dos puntos y medio de inversión pública, digamos, para recuperación de la construcción, pero además que significa desarrollo en términos federales para, por ejemplo, poner en marcha rutas, gasoductos, para poner en marcha puentes, y que además tiene en paralelo, disculpame que te termino la idea, que tiene en paralelo mecanismos que significan o representan que, por ejemplo, la construcción desde el sector privado por desahorro, por facilidades que pone en marcha el gobierno, puede crecer un punto más, y solamente en la construcción estamos imaginando para el año que viene un crecimiento de más de 240.000 empleos. Entonces, yo lo que digo es, Argentina, el presidente, el gobierno elige un camino que tiene que ver con la inversión pública, que tiene que ver con promover la inversión que tiene valor agregado, que tiene que ver con, de alguna manera, recuperar la capacidad de ahorro de la Argentina y la capacidad de crédito de su moneda, y con, en todo caso, la búsqueda de esos equilibrios y de esos superávit, de una manera paulatina, sobre la base de un proyecto de desarrollo económico. En todo caso, y ahí va la autocrítica, lo que creo es que nos falta contar más, contarle a los argentinos cómo estamos apostando al empleo, cómo crecimos este año, más de 10 puntos y recuperamos toda la caída de la pandemia, y eso representó volver a la situación prepandémica en términos de ocupación en el mercado de trabajo. Y cómo el año que viene la Argentina puede seguir creciendo. Que ya era de crisis esa situación. Lo que yo me pregunto es, este va a ser acuerdo número 23 que vamos a tener con el FMI desde 1956, que fue el primero, Álvaro El Sogaray, Revolución Libertadora. Los 22 anteriores, salvo dos, el de La Habana y otro más que se cumplieron, todos fallaron y todos terminaron con la Argentina peor, más endeudada y más ajustada. Este gasto en inversión pública es un gasto que ellos van a impugnar. Vos acabás, no, pero es que vos acabás de responder la misma pregunta cuando dijiste salvo dos y pusiste el de La Habana, que fue el de La Habana y Néstor, que tenía como principios equilibrio fiscal, superávit comercial, tipo de cambio competitivo, acumulación de reservas y crecimiento con inclusión. Entonces, yo lo que digo es, Argentina pretende recuperar ese sendero. Igual terminó pagando. No. Sí, terminó pagando para deshacerse de la intervención del FMI en ese momento. No, en realidad, el crecimiento y la acumulación de reservas y el crecimiento de la Argentina, que además, te voy a dar un número, representó o significó que en el año 2002, Argentina tenía más de un millón, y yo era director de ANSES y los pagaba, planes jefes y jefas de hogar, y que en el año 2007 tuviera menos de 230.000 planes jefes y jefas de hogar, porque además fue recuperación del empleo. Entonces, lo que digo es, Argentina tiene que tener la capacidad de recuperar el sendero de, digamos, buscar esos pilares, entender que además la economía argentina es una economía que tiene 70% casi de peso del mercado interno en términos de PBI, que después tiene 30% entre inversión y exportaciones, y que entonces tiene que sostener el funcionamiento del mercado interno, y para eso, en todo caso, y esta sí es una discusión que el 2022 vamos a tener que dar, digamos, tiene que recuperar ingresos para que ese motor de funcionamiento del mercado interno que representan salarios, jubilaciones y precios, estén alineados a ese proyecto de crecimiento de la economía. Si asume alguien como el que va a asumir, por ejemplo, en el hemisferio occidental el 3 de enero, Ilan Golfan, se llama el expresidente de Brasil, un ultraortodoxo que se va a hacer cargo de eso, del Departamento de América, ¿no puede empezar a exigir el año que viene en cada revisión, que caen trimestralmente, así como interventores, cada vez más ajuste en esas partidas que recuperan el ingreso a la inversión pública? No, porque Argentina va a definir un programa de metas multianual y ese va a ser el camino que va a recorrer, digamos, y la definición de Argentina es precisamente recorrer, digamos, aprovechar los cuatro años y medio de espera que establece, digamos, el fondo en los programas de facilidades extendidas, para crecer, para recuperar el empleo, para mejorar el ingreso y el poder de compra de la gente, pero además para mejorar el saldo exportador. La capacidad de pago de Argentina depende de la capacidad que tengamos los gobernantes de vender trabajo argentino al mundo, de transformar esa ecuación que te ponía al principio de 400 dólares la tonelada de valor de exportaciones y 1300 dólares la tonelada promedio de valor de importación en una ecuación más equilibrada. Y esa es una tarea que tenemos que llevar adelante con convicción y además con mucho debate, pero sobre todas las cosas con mucha responsabilidad y seriedad, gobierno y oposición. Está conmigo Lucía Isikoff. Sergio, buenas noches. Bueno, el diálogo para la próxima etapa tiene este desafío muy grande con la oposición en el Congreso, pero también tiene un desafío interno, porque este plan plurianual del que vienen hablando ya generó algunas voces disonantes en la interna, hablo de los diputados que responden a Grabois, hablo de Alderete también, que pusieron en duda la posibilidad de ir a un acuerdo. Te consulto qué pasaría si crees que se va a poder efectivamente encolumnar todo el bloque votando como quiere el Ejecutivo, como quiere el Gobierno, con el proyecto del Gobierno, y qué pasa, cómo puede ser leído si algunos diputados faltan, digo, hay un faltazo generalizado, o votan en contra. ¿Cómo puede ser esto usado por la oposición? A ver, lo primero que me gustaría contarles es que a lo largo de estos dos años que me tocó presidir la Cámara a mí y el bloque a Máximo, de 66 proyectos que mandó el Ejecutivo, salieron 64, después dos entraron en debate con la oposición y como no teníamos número propio, porque quiero recordar que no tenemos mayoría, a pesar de que acá se habló de que estábamos a 7 diputados de ser Venezuela y tantas otras cosas que se dijeron, estos dos años el Presidente y el Gobierno gobernaron sin ser mayoría en la Cámara de Diputados. Y a lo largo de estos dos años, a pesar de la diversidad que representa el Frente de Todos, tal vez yo te diría donde más plasmada está la diversidad, es en el bloque de diputados nacionales del Frente de Todos. Vos te encontrás desde los movimientos sociales, hasta los diputados de los gobernadores, los diputados del Frente Renovador, los diputados de la Cámpora, diputados de extracción provincial que son parte de un acuerdo, con el Frente de Todos a nivel nacional. A pesar de eso, yo hoy miraba el recinto y me encontraba, aunque nosotros que supuestamente tenemos este sinnúmero de contradicciones que vos planteás, Lucía, bajamos monolíticos en un solo bloque, acompañando a nuestro gobierno, mostrando que seguíamos con la convicción de que la unidad en la diversidad, sobre la base del respeto al que piensa distinto, nos permitía construir esa concordia con la que el bloque mantiene su homogeneidad o su unidad, y veía que la oposición, esa que aparece como tan monolítica, tan homogénea, entraba con siete bloques. Entonces, yo lo que digo es, no hay como un morbo, como un deseo de ver a ver dónde se pelean los del gobierno, en lugar de mirar que hay siete bloques porque no hay liderazgo, y en todo caso, digamos, empezar a poner el foco donde corresponde, porque el gobierno, con sus discusiones, no, pero discúlpame, el gobierno, con sus debates, con sus discusiones, como las tenemos, en algún punto, cuando toma la decisión, avanza, y avanza pensando en la gente, que tenemos debates, claro que tenemos debates, por eso esta experiencia fabulosa, por primera vez, del panperonismo o el campo popular en coalición, ¿no? Ahora, bienvenida la diversidad de opiniones, bienvenido el debate, porque en definitiva es lo que nos enriquece y nos hace fuertes. El debate y la diversidad pueden ser muy nutritivos para un espacio político, pero, por ejemplo, hace 60 días designaron a un secretario de Comercio, encargado de combatir lo que más le duele a la población hoy, que es la inflación, y ese secretario de Comercio fue desautorizado. La semana pasada por el ministro, que es su jefe inmediato, y el viernes, el fin de semana, por el propio presidente que le desplazó a su número 2, que venía, bueno, de un lugar donde había estado durante todo el macrismo buena parte del gabinete kirchnerista. Me refiero a Débora Giorgi y a Roberto Felletti. ¿Quién cuida hoy que no aumenten los precios? ¿Quién es el que controla la inflación por parte del gobierno tan diverso? Bueno, a ver, primero, en el caso de lo que vos planteás de desplazar, no se desplaza a alguien que no se designó. En todo caso, el presidente decidió no designar a alguien, ¿no? Que estuvo 60 días en un lugar reuniéndose con empresarios, todo, reuniéndose con gente... Bueno, pero en todo caso, en todo caso, digamos, me parece que lo que tendríamos que pensar es, si no corresponde, entendiendo que en la Argentina el poder ejecutivo es unipersonal, y que los funcionarios los designa el presidente, si no corresponde sentarse y decir, mirá, presidente, voy a armar el equipo así, así, así. O sea, estuvo mal Felletti. O sea, estuvo mal Felletti en no hacer eso. No, yo no creo que haya estado ni bien ni mal, creo que en todo caso, digamos, en los procesos de cambio a veces se da que uno, digamos, intenta armar el equipo de una manera y después, digamos, termina armándolo de otra. Lo que te quiero decir es, el mayor desafío que tiene nuestro gobierno es precisamente el del combate contra la inflación. No solamente en este momento, sino para el año que viene. Argentina tuvo una caída de 23 puntos del ingreso promedio en la era Macri más la pandemia, ¿no? Y la recuperación del ingreso, que es la recuperación de salarios, jubilaciones, de alguna manera es el mayor desafío que tenemos. Ahora, a mí también me gusta poner en valor el esfuerzo hecho, ¿no? Porque en la Argentina, digamos, ¿qué hubiese pasado si no parábamos la dolarización de tarifas del gobierno anterior? ¿Y qué hubiese pasado en el bolsillo de la gente? ¿Qué hubiese pasado si con 10 puntos de caída del producto no hubiese habido una decisión del gobierno y del presidente de suspender despidos, de suspender todo lo que era suspensiones, de plantear la doble indemnización, de plantear después la prohibición de despidos? Te voy a dar un dato, en la Argentina con 10 puntos de caída del producto solo cayó 0,5 el empleo. Y en otros países, no me gusta comparar las desgracias con otros países porque siempre son malas, pero en otros países, por cada punto que cayó el producto cayó 0,7 el empleo. Hay países que tuvieron 6 puntos de caída del producto, 4,2 de caída del empleo. Sí, recíprocamente con esta recuperación de 10 puntos no se llegaron a generar los puestos perdidos con la caída de 10 puntos del año pasado. Porque básicamente lo que tuviste fue una malla de contención del empleo con un esfuerzo además fabuloso del Estado pagando con el ATP durante 4 meses más de 2.300.000 salarios del sector privado y la verdad es que en ese sentido lo que tenemos que plantearnos es que ahora, precisamente porque la economía argentina va a seguir creciendo y porque ese crecimiento empieza a generar demanda laboral, lo vamos a vivir en los próximos 60 días en todo el mundo turismo-gastronomía por lo que representa, no como inversión del Estado del previaje, sino por lo que representó el previaje en la aceptación de los ciudadanos y ciudadanas en la Argentina. Te encontrás con gente de todos los sectores sociales de la Argentina, con intendentes de todas las ciudades turísticas de la Argentina que te están diciendo vamos a una de las temporadas más importantes en términos históricos de turismo en la Argentina. Bueno, creo que eso es muy importante porque va a ayudar a consolidar los más de 10 puntos de crecimiento de este año, pero además a ponerle un piso inicial al crecimiento del año que viene y a generar en un sector que vos sabés que es muy demandante de mano de obra, rápida, como es el turismo, la gastronomía, el comercio, una demanda inicial muy importante. ¿Cómo la tenemos que sostener en el año? La tenemos que sostener apostando a que en los sectores donde sabemos que hay generación de mano de obra, donde sabemos que además hay posibilidades de crecimiento, donde tenemos capacidad instalada todavía para aprovechar, generando incentivos y además, por otro lado, utilizando las herramientas de financiamiento que tiene el Estado para promover el crédito con aumento de capacidad instalada de inversión. Porque, metámosnoslo en la cabeza, Berco, nuestro crecimiento de mercado interno depende de que tengamos capacidad de recuperar el mercado de trabajo. Obviamente que a nosotros nos ayuda, como país y como sociedad, asistir con los programas sociales. Pero nuestro éxito como gobierno va a estar en la captura, en el buen sentido, de muchos de esos que hoy están en el programa de beneficios de planes volviendo al mercado de trabajo. Ese va a ser uno de los grandes éxitos que tiene que proponerse el gobierno como propio para los próximos dos años. Yo quisiera compartir ese optimismo. Veo la dinámica y me cuesta hacerlo porque, de verdad, este año creciendo 10%, creamos 200.000 puestos de trabajo en el mercado formal y solamente en el RENATEP... Pero venías de 10 años de caída, pero estás haciendo mal el análisis porque venías de 10 puntos de caída con 0,5 de caída del empleo porque tuviste a un Estado que durante 4 meses sostuvo el mercado de trabajo privado para que toda esa gente que, naturalmente, 10 puntos de caída te hubiese expulsado no te los expulsara. Esa catástrofe global. Básicamente, en realidad, tendrías que sentirte contento de que hubo un Estado presente que, frente a mucha gente que iba a perder el trabajo, como pasó en el mundo, de alguna manera protegió para que esa gente no terminara en la calle. Un bienvenido. Y te voy a decir una cosa, no nos tiene que hacer sentir orgullosos porque, de alguna manera, es nuestra obligación como gobierno, pero además es nuestra obligación como sociedad cuidar el trabajo como valor. Lo que pasa es que el Fondo Metario, de vuelta, tiene su historial, tiene su trayectoria. Eso es lo que a mí me hace dudar de esta expectativa que tienen ustedes de pagar creciendo, de esta idea de reducir el déficit sin ajustar. Pero la Argentina tiene un gobierno que tiene la decisión de sentarse con firmeza y con convicción frente al fondo, diciéndole, miren, en todas estas experiencias fracasaron. Cuando tuvieron esta experiencia, cobraron. Entonces, apuesten a que esta experiencia, traída a este momento histórico de la Argentina, la podemos repetir, si nos dan tiempo, si nos dejan crecer, si nos dejan promover el mercado interno, si nos dejan promover el crédito, si nos dejan apostar a una Argentina exportadora que tenga una balanza comercial positiva. Última que en realidad son dos. Y ese es el desafío del gobierno. Última que en realidad son dos. ¿Se pudo haber conseguido un acuerdo mejor antes, aprovechando, por ejemplo, ese momento en el que estaba todo patas arriba y que el planeta entero veía cómo se quebraban todas las reglas de todo lo que conocíamos? A ver, si mi abuela tuviera bigote sería mi abuelo. Es, digamos, contrafáctico eso. En todo caso, lo que de alguna manera uno podría plantear es que en tu lógica de lo que representa el fondo, antes o después, digamos, hubiese sido lo mismo. Yo, a diferencia de tu escepticismo, que lo entiendo, porque además nosotros también, digamos, estamos sentados frente a un fondo que hoy nos pide, digamos, que le mostremos cuál es el camino que va a recorrer la Argentina y que al gobierno anterior no le pidió nada y le firmó un cheque en blanco que hipotecó el futuro de la Argentina. Obviamente que con ese escepticismo, que con esas dudas, pero con la firmeza y la convicción de que representamos a los argentinos, no a un gobierno, vamos a una discusión con la convicción de que queremos recorrer el mejor camino para la Argentina. Bueno, y la otra que estaba ahí conectada con la anterior, es si no se podía esa deuda que tomó Macri por encima de lo que podía tomar, o sea, por encima de la cuota permitida por el organismo a sus socios, si no se podía introducir en lo contencioso y hacer un acuerdo por lo que efectivamente sí podía tomar y no violaba los estatutos como los violó de la mano de Trump. Yo lo que creo es que está el mundo de la teoría y del voluntarismo y está el mundo real. Y nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar la Argentina sobre el mundo real y sobre, digamos, un contexto de reglas del mundo real, sin dejar de plantear nuestra mirada, sin dejar de plantear nuestro camino, nuestras convicciones. Por eso, digamos, planteamos un recorrido que tiene que ver con lo que nosotros proyectamos de la Argentina y no con lo que el fondo le pide a la Argentina. Y esa es la discusión que estamos dando con el fondo. Sergio, gracias por esta conexión y por el tiempo. No, por favor, muy buenas noches.